Buen día, una leche de cabrita ¿Tiene cambio, varón? ¿Con billetes de 10? ¿Ya 10? Sí, señor Para nombre romano Ahí me voy a estar a echar una La leche de cabrita es de ñá, mira Fresquita, ¿verdad? ¿Sí? ¿Te la voy a echar? ¿Y por qué no? ¿Qué puede hacer? ¿Que me haga daño? ¿Que me limpie el estómago? No, es que está en el contrario Lo que faltan es las tortillas calientitas ahora Buenos días 5, 6, 7, 8, 9 ¿Cuántas cabritas tiene ahí? 3, 4, 6 11, ¿no? 12 cabritas Diga ¿Qué pasó, papi? ¿Cómo? ¿Cómo? No creo Después se lleva a las cabritas para su casa Las cabritas en la ciudad no En el monte Él se va para el monte Él las tiene con soga Él las tiene amarras Sólo ¿Se ha? ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, papi? el resultado Es una